¡Suscríbete! Espero que mamá me visite en un sueño. Bueno, vamos. Para inducir sueños lúcidos hay que practicar mucho tiempo. Pero gracias al equipo del instituto, podemos hacerlo casi al instante. Les doy la bienvenida a su primera sesión de terapia de sueño. Están a punto de dar el primer paso para deshacerse de los problemas que los trajeron aquí. Se encontrarán en un lugar maravilloso, un lugar increíble. En un sueño lúcido colectivo. Ahora cierren sus ojos y relájense. Se encuentran a salvo. Creí que ya no ibas a despertar. Perdón. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!